Si se me alegaste Las exponenciales son estas, Gabriel ¿Vale? Estas son polinomias Que no es lo mismo Bueno, por la derivada de las exponenciales Esto es para ustedes ya para el segundo trimestre A elevado a X por el logaritmo neperiano de A Ya está Por ejemplo, la derivada de 2 elevado a X es 2 elevado a X por el logaritmo neperiano de 2 ¿Vale? El problema viene con la gente que no sabe esto La regla de la cadena ¿Qué dice la regla de la cadena, Gabriel? No, no, no lo mire, te la tiene que saber ya Cuando sale del baño Tiene que tirar de la cadena Entonces aquí Tú haces la derivada normal Tú dices, vale La fórmula es lo que sea por logaritmo neperiano de la base Yo pongo Lo que sea Por logaritmo neperiano de la base Me voy a volverlo con un minuto, ¿vale? Cuidado Y luego Luego hacer la derivada de esto Pues esto son dos funciones Está la exponencial y luego esta La derivada de esta, ¿cuál es? Más o menos 2X 3 por 39 por 3 2X menos 3 La derivada de cuando tiene X se quita la guía ¿Pero por qué? Por ahora te lo tienes que creer Por ahora Porque te lo tienes que creer Y aprender a demostrarlo más adelante ¿Eh? Por lo que esté elevado en la primera X por el siguiente Le bajas el número y le quita 1 al exponente Aquí bajas el 2 y le quita 1 Y te queda 2 por X elevado a 1 Aquí le bajas el 1 y te queda X elevado a 0 ¿Cuál sería 4X y elevado a 3? Eso ¿Cuál va a ser la diferencia entre...? Bueno Me voy a volverlo con eso Dice que me voy a volverlo con dentro de un minuto No, pues la gente pone esto ¡Mal! ¡Mal! ¡Pone esto! Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte No No, tú roba, tú Pero... Estarás mal Algo te habrá pasado Pero para hacer esto Esto tiene que ser una persona mala Tiene que ser Mala persona para hacer eso Los signos Pero cuando se haga ¿No? Cuando se haga No puede haber señalado El verdadero que no Eso ¿Eh? Bueno ¿No lo ha copiado? Mal Más fácil, mira Si te pones E elevado a X Es un número ¿Pero sabe qué número es E o no? 2,71 ¿No es que? Por la derivada de elevado a X Y elevado a X Y ya está Porque es así Quillo ¿Pero sería elevado a X Por logaritmo neperiano de X No Hazlo Logaritmo neperiano de X ¿Cuánto es? 1 Pues ya está Ah, 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 ah Has caído Venga Esta la has copiado, ¿no? Gabriel, ahora te explico luego los logaritmos Lo primero explicaste Lo primero voy a repasar La racionalización Pero, por luego, te explico que te lo voy a explicar nada, ¿eh? Si quieres Haz bien difíciles Le opción Take care Letra